El grupo Roya Musical te desea en tus 15 primaveras ¡Felicidades! 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 Wendy, tú eres mi cielo, Wendy, Wendy, tú eres mi amor Wendy, Wendy, tú eres mi vida y mi adoración Wendy, como te quiero, Wendy, Wendy, hazme feliz Wendy, Wendy, con este ritmo, yo te haré bailar Y que se escuchen esos fuertes, calorosos aplausos Como algo dedicado especialmente para Wendy Contamos con la nueva tecnología en luces inteligentes Let's El radio nacer Sonido en calidad de estéril De alta fidelidad Alta fidelidad Underground airplay P hoja montar Ale, tu betas Elena, mostly al aire Con el aeropuerto La comida Envío 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 Enviv